¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasó, mijo? ¡A la verga! ¿Cuándo te salió barba del bigote, güey? Tienes seis años, ¿qué pedo? Papi, tengo hambre, no hemos desayunado. Sí, ya sé, ya sé. Ahorita voy a ir a comprar menudo. ¡No! ¡Menudo guácala! ¡Me da asco! ¿Pero a ti sí te gustaba el menudo, cabrón? Sí, pero ya me dijeron en la escuela que sale de la panza de un animal y me da asco. Pues sí, sale de la panza de un animal, pero... Cámbiate, pues. Cámbiate. Ahorita vamos aquí a comernos unos tacos de lengua. ¡No! ¡Eso tampoco! ¡También me da asco! ¡Oh, que la verga! ¿Por qué te da asco si sí te gustaban? Porque eso sale de la boca de un animal. Pues entonces hazte un puto cereal y deja de estar chingando. ¡No! ¡Porque la leche me da asco! ¿Y por qué putas te da asco la leche? ¡Porque sale de las chichas de un animal! ¡No mames! ¡No es que chingados quieres comer! ¿Me puedes hacer un huevito? ¡No! ¡Eso sale del culo! Con Katsu, ¿verdad?